hola gente voy a hacer un vídeo muy rápido os quería enseñar este pedazo de bicharraco que me ha llegado a casa el dragon shenron de dragon ball z ya habrá quedado bastante tiempo esperando esperando que llegase esta esta pedazo de figura acá y bueno no pero más el tiempo bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a toribios house bueno como os decía me ha llegado este pedazo de dragón shenron la verdad que tengo solo una caja es esta pedazo de caja porque el dragón lo tengo aquí fuera fijaos qué tamaño qué pedazo de caja para alguna caja de fungo normal bueno yo creo que este es el nuevo tamaño este que llaman tamaño jumbo me parece tamaño jumbo y bueno vamos a sacarlo de la caja para ver cómo es pero bueno ya veis que ya le he sacado y mandaloriano igual y el cierto que tenía yo ya tenía varios dragones dragones shenron tenía este gasapón con ahí está con goku subida en el dragón shenron fijado los ojos del dragón es cierto que ya tenía este dragón y es cierto que ya tenía este otro dragón también de fantastic arts este estaba un poco más chulo con el bastoncillo y tal pero bueno la verdad es que había un poco de este igual que este pero en seis pulgadas que la verdad es que la gente ya se había flipado y lo ponía a 35 40 50 pagos y me apetecía pagar eso y encima salió esta versión esta versión de tamaño jumbo y al mismo precio 35 pavos y bueno pues me lo pillé me lo pillé en el día y aquí lo tenéis ven aquí fijaos qué pedazo de bicharraco este dragón shenron fijaos brutal 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 las bolillas ahí espectacular espectacular se que hay una versión de este dragón en de un combate o no se quema yo no sé que es metalizado y villa la oscuridad y tal a mí me da exactamente igual que viene la oscuridad que parece espectacular este dragón sendón fijaos el tamaño que tiene brutal si acaso debía ser un pero que es la planita está ahí es me parece súper fina fijaos una masa de pizza un poco a poco plan que yo lo hubiera dado un poco más de volumen pero bueno realmente fijaos que es espectacular espectacular qué tamaño increíble el detalle está muy chulo muy chulo muy brutal me parece una figura espectacular que yo digo tenía muchas ganas de que me llegara este dragón para ir completando mi colección de dragon ball ya verás que ya me quedan bien pocos fijaos que el tamaño fijaos cómo queda un goku con la nube quinton aquí opa aquí está bulma me parece parece espectacular espera un sendrón y esto sí que hace sí que hace justicia al dragón sendrón en de 6 pulgadas que había bueno no estaba mal es un dragón muy chulo pero es que éste es es una pasada de dragón espectacular espectacular básicamente está la figura que quería enseñaros hoy me parece una pasada que yo digo me parece impresionante muy chula este dragón sentrón ya sé que los que tenéis el de 6 pulgadas pues dará exactamente igual no sé si lo habéis pillado o no bueno yo ya os digo yo no lo tenía me parecía que se había empezado a flipar la gente con el precio y me pille y me pillaba este tocho chulísimo chulísimo y bueno ya aprovecho para enseñaros algunas otras compitas que me han llegado últimamente de de pia mira me llega el mandaloriano con el chile aquí me ha llegado a ir a dejar de la versión normal de la versión 6 lo que es lo voy a intentar bueno a mí me da exactamente igual ya sabéis que salchéis que salchones y también me ha llegado el gamorrean el luchador este gamorreano de mandaloriano son otras tres frutas que me han llegado pero vamos esto es un poco lo de menos a veces enseña a veces no enseño bueno hay muchísimos que no los enseño los meto directamente o como por aquí en sus estanterías o donde sea pero este este es que merece la pena porque es un pedazo un pedazo de bicharraco y nada más nada más probablemente este era un vídeo súper rápido para enseñaros este pedazo de figurón si os ha gustado el vídeo si os ha gustado la figura si os ha gustado este pedazo de dragón centro dejando los comentarios si no os ha gustado dejarlo los comentarios también y suscribirse a mi canal si no estáis suscritos estar mí para nosotros apeteceviculfo es mucho que se hace lo que haya ya no y nos vemos en un próximo vídeo Store Boxing o lo que intenta ir piviri o Gracias por ver el video.